Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Laura Sánchez y en esta ocasión lo que voy a trabajar contigo va a ser cómo duplicar un grupo en Teams. Probablemente tú ya tengas un grupo y lo que quieres a lo mejor es compartir esa misma estructura con un compañero o bien a lo mejor eres algún administrativo y lo que necesitas es hacer varios grupos para tus diferentes maestros, pero con los mismos alumnos y estructura. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la parte de unirse a un equipo o crear un grupo o crear un equipo. Vamos a crear un equipo y vamos a elegir el mismo tipo de grupo al cual nosotros queremos duplicar. En este caso yo tengo grupos de clase y en esta parte inferior si te das cuenta dice crear un equipo usando uno existente como plantilla. Ok, entonces aquí puedes ver todos los tipos de grupos que tienes. Vamos a, yo voy a duplicar este por ejemplo y le voy a dar elegir equipo. Aquí puedes ya cambiar el nombre. Para mí por este momento lo voy a poner copia para identificarlo y te das cuenta aquí default tenemos que los canales han sido copiados. Las pestañas, las pestañas, la configuración, el equipo, las aplicaciones y los miembros. Esta parte si la tienes que señalar porque a lo mejor solamente quieres duplicar la estructura del grupo y meter a otras personas. Pero si tienes por ejemplo el grupo 101 y tienes 7 maestros pero ya hiciste la estructura del 101, bueno pues copias los miembros a todos esos 7 grupos que quieres hacer para tus 7 maestros. Y ahorita te voy a enseñar como vas a cambiarlo para cada maestro. Vamos a darle crear. Se va a comenzar a crear el grupo. Esto se tarda, bueno normalmente a mi me ha tardado entre unos 20 a 30 segundos. Ahora si, ya tenemos el grupo creado. Te das cuenta. Lo que hemos hecho es que ya copiamos un grupo con todo y las personas que están dentro de este grupo 209 por ejemplo. Y lo que voy a hacer ahora es agregar al profesor. Aquí si debes de tener mucha atención en esta parte porque si le das agregar al profesor desde el área de alumnos no va a tener los derechos de editar, de calificar, de asignar tareas. Entonces tienes que irte a la parte de profesor y entonces escribir el nombre. Ok. Y le vamos a dar agregar. Una vez que ya tenemos al profesor y a las personas que queremos dentro de ese grupo vamos a dar cerrar. Se ha generado el grupo y ahora si tienes un grupo el cual un profesor puede controlar, asignar tareas, revisar, etc. Vamos a observar que es lo que nos da. Tenemos dos canales ocultos porque me copió mis dos canales que teníamos de inicio en ese grupo. Pero mira, aquí ya se está como actualizando por así decirlo. Ahí va. Qué canales tenía ya generados ese grupo. Me voy a ir al canal general. Y dentro del canal general puedo también observar que me ha copiado pues la parte de mis pestañas tal como yo le di. Pero fíjate que no ha copiado las tareas. Ok. Las tareas no han sido copiadas. Solamente la estructura del grupo. Lo que puedes hacer si tú quieres generar el mismo tipo de tareas que en otros grupos te recomendaría que te fueras a mi tutorial de cómo asignar tareas en Teams. Y ahí te enseño cómo hacer una forma fácil de asignar las tareas. Ok. Te copia justamente las pestañas con lo que teníamos de las aplicaciones que tú utilizas para el grupo. Y bueno, de manera general eso es lo que te tengo que enseñar. Así ya cada maestro puede personalizar a sus equipos. Y finalmente sí podemos ver un poquito más. Y esta parte en la que puedes observar tres puntitos. Ok. Administrar equipo. En la parte de miembros vemos a los dos propietarios. Yo acabo de crear el grupo y la persona a quien acabo de asignar de profesor. Y debajo damos clic y todos los invitados que son justamente los que pertenecían al grupo otro que tome como plantilla. ¿Vale? Bueno, espero que este tutorial ha sido de tu agrado, de tu ayuda y que te sea funcional para tu labor. Te deseo que tengas un excelente día y si te ha gustado suscríbete. Nos vemos muy pronto. Bye bye.